Bien, nos encontramos con Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño y uno de los precandidatos a presidente de la nación para las elecciones del 2023. Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por venir y gracias por permitirme hablar con todos los salteños a través tuyo. Bien, bueno, es un placer estar con ustedes charlando acá. Y bueno, para arrancar un poco la coyuntura, digamos, de lo que venimos en estos días, un poco del chisporroteo de lo que fue Patricia Bullrich, el jefe de gabinete de su gobierno, ¿qué opinión tienes sobre esto? Mira, con la situación que hoy tenemos en la Argentina, con una persona que asesinaron acá para robarle la moto acá en el conurbano, con problemas de inseguridad, de narcotráfico en Rosario, con tierras tomadas en el sur, con el kilo de pan a 500 pesos, una inflación que vuela, los comerciantes no saben cómo reponer un litro de leche, daba 220, 230, ya. Con esos problemas, estar metidos en discusiones políticos, yo no, olvídate. Yo no me engancho en discusiones mucho menos internas. Estoy para dar peleas, pero pelear contra la inseguridad, como hacemos acá en Buenos Aires, que peleamos contra el delito y tenemos la tasa de inseguridad de delito más baja de la historia. Esas son las peleas que vale la pena dar. Para mí, para peleas internas, no me vas a encontrar nunca, no creo en eso. Y además, ya está definido cómo se eligen los candidatos, no hay que pelearse. Lo va a elegir la gente a través de las PASO. Entonces, yo no estoy para peleas internas, no creo en eso y nunca me vas a escuchar. Hablando de las PASO, desde el gobierno están queriendo instalar que van a retirar las PASO y, nada, faltando muy poco para las elecciones. ¿Cómo ve este escenario si retiran las PASO? Mira, sería hacer trampa. No se pueden cambiar las reglas electorales a unos meses de la elección. Es como que cambiemos la regla del fútbol a un mes del mundial, la hora que viene. No se puede, eso es hacer trampa. Tiene que elegir la gente y hoy la ley dice que es a través de las PASO. Bien. Dentro de Juntos, ¿ya tienen una posición tomada respecto de las PASO? ¿Se van a pronunciar? ¿Cómo van a manejar eso? Mirá, nos pronunciamos a favor de las PASO, o sea, en contra de modificarlas. Está mal y todos nuestros bloques en el Congreso van a votar en contra de modificar las PASO. Volviendo un poco en el tema de la interna de Juntos por el Cambio, ¿no cree que estas chisporroteos, peleas, en intercambios quedan, lo desgastan a ustedes tan cerca de la elección? Mirá, yo no me meto, no me engancho. Yo, como te dije, peleo por mi trabajo en la ciudad todos los días y trabajo mucho. Y también estoy recorriendo el país, estuve en Salta, escuchando. Escuchando a la gente, escuchando a los productores, escuchando a comerciantes, a vecinos, para trabajar en un plan para el país. Tiene que ser un plan federal. Por eso es tan importante ir a cada provincia, a cada ciudad eventualmente, para escuchar, aprender y así tener un plan que contemple las visiones de toda la Argentina. Bien. La Argentina necesita un cambio, un cambio muy profundo. No es un tema superficial que cambias alguna cosita, no. Cambio profundo necesita el país. Un cambio rápido, no podemos esperar, no hay tiempo. A eso querías llegar. Ese cambio tiene que ser con un shock o apuntando al gradualismo, digamos. Ese cambio tiene que ser rápido. Lo que no quiere decir que todas las medidas se tomen el día cero. Pero sí que vos traces el rumbo y digas, mira, hoy tomamos esta medida, dentro de un mes va a estar esta otra, dentro de dos meses esta otra, dentro de tres meses, fijando un camino. Eso hay que hacerlo. Antes se hablaba de los famosos 100 días, bueno, ahora hay 100 horas. 100 horas, no hay tiempo. Tiene que ser rápido. Pero también tiene que ser integral. No hay un plan para bajar la inflación solamente. Porque si solamente tenés un plan para bajar la inflación y la Argentina no crece, dentro de un año tenés inflación de vuelta. O sea, tiene que tener un plan de desarrollo integral que defina qué productos se van a poder comercializar en el mundo. Por ejemplo, en Salta, que sos parte de una de las cuencas de litio más grandes del mundo, la segunda más grande del mundo. O tenés vaca muerta en el sur, con energía que el mundo necesita. O todos nuestros alimentos que se producen a lo largo de todo, en la pampa húmeda, pero a lo largo de todo el país. Salta también es productor de alimentos. El mundo los necesita nuestros productos. Entonces tenemos una oportunidad grande para eso. En ese plan de desarrollo, sí, tengamos un capítulo importante y de los primeros, que es la estabilización. Con esto de nivel de inflación no se puede. Siempre la corres de atrás. Los comerciantes no saben a qué precio vender porque venden un precio y después tienen que reponer un precio más grande que el que vendieron. Imposible. Es imposible. Y los salarios tampoco llegan a... La corren de atrás, la jubilación la corren de atrás. Ahora, también así como estamos estudiando y trabajando en un plan nacional, estamos trabajando en un plan para Salta. Salta, que está trabajando Inés Liendo, Miguel Nani, Carlos Zapata, todo nuestro equipo, que son juntos para el cambio, están trabajando en un plan específico para la provincia, en un plan de desarrollo para la provincia de Salta. Justamente, si volvemos un poquito al tema económico, usted siempre cuando habla de inflación, toma como el modelo israelí para bajarla. Es un modelo. Sí, claramente es un modelo, además, donde hubo todo un acuerdo, ¿no? Con el liderazgo de Jimón Pérez en su momento, hubo un acuerdo de varios partidos, y trazaron un plan y lo mantuvieron para siempre, hasta el día de hoy. Obviamente se necesitan consensos para eso. ¿Cómo ve en una Argentina donde hay todo muy crispado, digamos, en materia política? Mirá, hay que salir de la crispación, en realidad hay que salir de la grieta. Lo que vos llamás crispación es la grieta, la pelea constante, el hacer política con el anti. Sí, yo soy anti otro, así me defino. Así estamos. O sea, el que piensa diferente es un enemigo, no puedo ni hablar. Esa es la grieta, hay que terminar con eso. Podemos pensar diferente, pero no por eso tenemos que ser enemigos a muerte, hay que terminar. Basta con la violencia, con las agresiones, ¿no? Yo no creo en eso. Creo en una Argentina de la unidad, una Argentina donde tengamos un plan. Repito, eso no quiere decir que pensemos todos igual, ¿eh? Yo posiblemente con el kirchnerismo no me ponga de acuerdo en la visión de país. Pero si no terminamos con la grieta, ¿no hay futuro para la Argentina? Por eso te hablaba tanto del cambio. El cambio tiene que ser duradero. Tenemos que cambiar y eso sostenerlo en el tiempo. Como a lo largo de nuestra historia, sobre todo en el último siglo, tenés algunos cambios que durante un gobierno funcionan durante cuatro años, suben y después vuelven a bajar con una cañita voladora. No sirve. Eso es una anécdota en la historia de un país. Acá lo que sirve es que seamos el punto de inflexión para que la Argentina crezca 20 años seguidos. Para eso necesitas un modelo de desarrollo integral. Y cuando digo integral, te incluye, por ejemplo, la necesidad de una revolución educativa. Porque vos decís, mirá en Salta, voy a crecer con la industria del litio, que el día de mañana me gustaría que se produzcan baterías en Salta y no se venda el litio con materia prima. Ahora, para eso, tenés que tener técnicos formados, ingenieros en minerales, en litio, que sepan de eso. Y eso lo tenés que construir desde hoy. O sea, si no hacés una revolución educativa, no vamos a poder acompañarla del desarrollo. Yendo un poco al tema del litio. En las últimas tres semanas ocurrieron cosas, siempre con iniciativas desde el sector kirchnerista, en principio, querer tratar una ley de humedales e incluir al litio como, o sea, las zonas de litio donde está el litio, para que desde el gobierno nacional se cree un registro y ellos manejen qué áreas autorizar y qué áreas no. Segundo... Del registro, del registro... Exacto. Y quitarle potestad a las provincias. Porque puede haber un funcionario que te aprueba el registro. A eso quería llegar... La posibilidad de peaje, basta de meter el Estado en cualquier lado. O sea, el litio es uno de los sectores con mayor potencial para la Argentina. En esto de las energías verdes, el litio es el material del futuro. Para el 2035, todos los autos de la comunidad europea tienen que ser eléctricos. Necesita una batería de litio enorme. ¿Sabés el laburo que se puede generar en Salta alrededor del litio? Y viene uno a decir, no, ahora le ponemos un peaje. Una regulación, después viene otro, la regulación de la... Basta, es una maraña burocrática infernal. El único que hace es que no van a venir a invertir en litio. O van a invertir de la frontera para el otro lado. También tenés litio en el norte de Chile, tenés en Bolivia. ¿Qué mensaje dejas respecto de eso? Porque, o sea, el problema en Salta era, van a tocar la autonomía de las provincias. De vuelta, este es un país, hoy es un país unitario. Donde el kirchnerismo ha concentrado todas las funciones y recursos en el gobierno nacional. Y las provincias tienen que venir acá a golpear la puerta para desarrollar el litio. Muchas veces esas funciones que nunca fueron a Salta. Porque somos un país unitario. Hay que terminar con eso. El desarrollo de la industria del litio. Lo tiene que hacer Salta, lo tiene que hacer Jujuy, lo tiene que hacer Catamarca. No desde acá. Y eso es lo que soñó Alberti en sus famosas bases. Es construir un país federal. Con el kirchnerismo destrozó las bases de Alberti y hoy somos unitarios. Volviendo un poco al tema económico. Hablábamos del plan integral y demás. Y el gran problema que tenemos en la Argentina es el déficit fiscal. Uno de los grandes problemas. Uno de los grandes problemas. ¿Cómo hacer para bajar ese déficit? No se puede, perdón. ¿Cómo hacer para bajarlo al déficit? O sea que hay que recortar desde la política, planes sociales. ¿Por dónde arrancar? No se puede gastar más de lo que uno tiene. Todos los años, como hacemos acá. No se puede, es insostenible. Tenemos que ir convergiendo un equilibrio fiscal que nos permita después bajar impuestos. Eso es lo que hay que hacer. Hay que trabajarlo desde el día cero. Bien rápido, como preguntabas antes. Sí. Tema dólar. Tema dólar también. Tenemos 10 tipos de cambios. O sea, ¿cómo hacer para unificar? Y volver de nuevo. La Argentina hoy, con el litio, con todo el complejo agroalimenticio, con vaca muerta, con las industrias tecnológicas, en 6 años, entre 6 y 8 años, para ser más conservador, podemos estar duplicando las exportaciones argentinas. Si realmente nos lo proponemos. Si logramos eso, se acaban los problemas del dólar para siempre. Esa es la manera. No es yendo atrás con un parche tras parche. Recién leía el dólar de la tarjeta del turismo para el que van a ser dólares. El nuevo dólar turista. Bueno, parche sobre otro parche, parchecito, se filtra el agua. No va. Hagamos una política exportadora en serio, a largo plazo, y vas a ver cómo nos llegaba el problema del dólar. Pero ni bien llegamos dentro de esas 100 horas rápidas. Ponemos cepo, seguimos con el cepo, sacamos el cepo. No, va a depender eso. Algún plazo tenés que sacar el cepo. Eso no está fuera de discusión. Nosotros tenemos un país liberado, no con cepo del cepo y el otro cepo. ¿Cuán rápido lo puedas hacer? Y va a depender de cómo esté el país dentro de un año. No es lo mismo si está con la inflación que tenés hoy, 7, 8 mensual, que si logran bajarla a la mitad o si se va al doble. No es lo mismo. Claro. No es lo mismo según el precio de los productos argentinos, los famosos commodities en el mundo. No es lo mismo si podemos recomponer reservas, si tenemos reservas cero como tenemos hoy. No es lo mismo si el dólar está como hoy, el doble, la mitad, el triple, qué sé yo. O sea, ese tipo de detalles los vas a saber más cerca de la fecha de cambio de gobierno. ¿Cómo tomó el resultado de la elección en Brasil? Mirá, con mucho respeto hacia los brasileros. Tenemos que respetarlos y hay que trabajar con el presidente electo. Esto que pasó hace unos últimos años. Donde el presidente argentino no se reunió nunca y no hablaba con el presidente del Brasil por temas ideológicos. Y creo que fue de los dos lados, ¿no? Es una locura. Brasil es nuestro principal socio comercial. Nosotros tenemos que trabajar con el presidente que los brasileños elijan. Me guste, no me guste, sea de mi afinidad, no sea. No puede ser que la política internacional, que es tan importante para el desarrollo de un país, esté condicionada por la conveniencia política interna del presidente. Es una locura y eso pasó con Brasil estos años. Hay que terminar con eso. Ganó Lula, lo eligieron los brasileños, hay que trabajar con Lula. Me hablaba de las tierras tomadas en el sur. ¿Cómo se tendría que trabajar en ese sentido? Es un tema que tiene que actuar el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene fuerzas nacionales justamente para este tipo de situaciones. Para situaciones muy extremas. Como el tema de la toma de tierras en el sur. Como el tema del narcotráfico en la zona de Rosario y Santa Fe. Son situaciones que desbordan un poco la capacidad de las provincias o directo del gobierno nacional con la provincia. Para eso tenemos fuerzas nacionales. La última. ¿Ve que se puede llegar a hacer un gran acuerdo nacional? Yo creo que se debe hacer un acuerdo. Y tenemos que lograr un acuerdo. Tenemos que romper la grieta y tener un acuerdo como hizo Israel para trazar un plan que se sostenga durante 20 años. Un cambio duradero. Un cambio profundo. Eso es lo que la Argentina necesita. Ese acuerdo, ¿en qué puntos tendría que tener? ¿Inflación? ¿Empleo? ¿Déficit? Es un plan de desarrollo integral. Ningún tema lo vas a solucionar por sí solo. Dentro de un plan de desarrollo integral, tenés que generar trabajo. Para generar trabajo necesitas estabilidad. Nadie va a invertir y generar trabajo en estos niveles de inflación, de volatilidad del dólar. Tenés que actualizar la legislación laboral. Tenés que cambiar los planes sociales. Tenés planes sociales que desincentivan el trabajo. Hay muchos cambios para hacer. Por eso el plan tiene que ser integral. Ahora sí, la última. En materia de justicia, corte con más integrantes, con menos... No, no, no. Lo que propone el gobierno, no. No, no, no. Con 15 miembros, no. Todo el avance del gobierno sobre la justicia, no. Haber querido descabezar al procurador, no. Cambiar el consejo a la magistratura a interés y a conveniencia del gobierno, seguro que no. A la justicia, independencia. Eso es lo más importante. Que actúe por su cuenta y por su lado. ¿Qué mensaje le deja a los salteños? A los salteños que tienen una provincia realmente con mucho potencial, muy linda, con mucho para mejorar en lo turístico también. El turismo genera mucho trabajo. Si bien tiene acciones turísticas, podría tener muchísimas más. Necesita más conectividad, más vuelos, ¿no es cierto? Y que tiene el potencial de litio enorme, pero también tiene economías regionales, el tabaco, tiene un potencial muy grande. Podría estar exportando, podría estar produciendo y podría estar generando mucho más laburo. Por eso es importante en Salta también un cambio. Gracias. Muchísimas gracias.